¿Dónde están esos pulques curados y esas tripas atadas de res? ¿O esos pulques curados de naranja, aunque suelo curarme el embriaguez? Amigo pulque, ¿dónde estás que no te encuentro? Cuando te tomo se me quita el sufrimiento, que estoy borracho y de puro sentimiento. Por pasión a una pérfida mujer.